¡Hola Maxi Fanáticos! Ya iba de salida, pero ¿qué pasa? No podía dejar de mostrarles el avance del nuevo capítulo del desafío 20 años, que está buenísimo. ¿Y será que el equipo Omega logrará renacer de sus cenizas? Eso lo veremos esta noche y vamos a ver el avance, a ver qué nos muestra. Vamos allá, veámoslo. ¿Y será que por fin el equipo Omega renace de sus cenizas? ¿O será otra paliza de parte del equipo Beta? Eso no lo sabemos, pero lo que sí pudimos ver en el avance es que el equipo Beta manda a su equipo B, entre comillas, porque es el box de aire, el box blanco, y yo no recuerdo haber visto antes a Hércules en el box de aire, así como cuando Kratos, no sé, creo que Hércules fue alguna vez al box blanco, ya lo probó, creo, no sé, ustedes por favor sáquenme de la duda, ¿ya ha estado Hércules en el box blanco? Igual, parece que el equipo Omega por fin va a tomar revancha del equipo Beta, porque va Glob, está Glob, saquemos cuentas ahí, saquemos cuentas, analicemos, está Glob, va Hércules por el equipo Beta, va Dixon y este equipo lo cierra, ¿quién lo cierra? Joyfer, Joyfer cierra este equipo, Joyfer y Dixon siempre son cumplidores en el box de aire, pero ¿a quiénes se van a enfrentar? Se van a enfrentar a Francisco, que es excelente en aire, Francisco es un excelente participante en la pista de aire, ¿quién más va por el equipo Omega? ¿Quién repetiría? ¿Tú mandarías a Natalia? No creo que manden ustedes a Natalia, tiene que ir Mappy, porque Natalia estuvo en el box amarillo, Mappy también es una muy buena competidora en el box de aire, en el box blanco, entonces creo que se puede presentar la oportunidad para que el equipo Omega por fin pueda remontar y enviar un chaleco a el equipo Beta, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que Omega renace de sus cenizas por fin? ¿Será que por fin logra ganar una prueba? Eso lo veremos esta noche, veamos nuevamente el avance, veamos. Los dos de Omega tienen en la miga a su próxima presa. Esto funciona a veces como motivación para salir como unos leones con hambre de triunfo a las pistas. La primera vez que me voy a quedar en la pista de aire, ellos tienen que mandar a la otra titular. ¿Ah, sí, a Hércules? Claro, mandar a Hércules a aire y a Globo. Yo soy mamado, yo soy mediocre. El cazador podrá salir cazado. Tenemos que salir a la pista cazador a ganar porque no hay de otra. Jugando rudo Hércules, los manos están que les arde, ¿yo? Desafío 20 años. Hércules termina con las manos completamente heridas. ¿Se dieron cuenta también de eso en el avance? Hércules termina con las manos muy heridas, muy, muy mal. Parece que le va a Hércules en este box, por lo menos en su integridad, porque se ve que ha terminado con unas heridas tremendas en sus manos. Es que el tipo es muy pesado. Y recuerdan lo que le pasa también a Santiago en este box de aire, que al ser tan pesados les queda muy difícil pasar el box de aire. Recuerden, Mappy, Karen, Alejo y Francisco por el equipo Omega. Ese debe ser el equipo de hoy. Por parte del equipo Beta, Joyfer, Hércules, Glock y Dickson. ¿Cuál es el equipo que ustedes le apostarían? ¿A cuál es el equipo que le apostarían? Yo seré completamente honesto y yo pondría todas mis fichas en este desafío, en este box de aire para el equipo Omega. Van y me sorprenden mis amigos de Beta. Va Hércules y pasa toda la pista y resulta ser un Superman que vuela por la pista de aire y me callan la boca. Pero yo creo que por fin se le dará la victoria al equipo Omega. Ojalá ya es hora de que Omega tenga un respiro. Y veremos el rendimiento de Hércules. Veremos el rendimiento de Glob en este box de aire. Lo que apunta y lo que vemos en el adelanto es que tal vez la victoria sea para Omega. Pero no olviden que Caracol siempre quiere despistarnos. Quiere despistarnos en el avance para que creamos una cosa y resulta ser otra. Me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque ahí había muchos spoilers. Por ejemplo, ayer quedaban como ganador al equipo Omega. Pero no fue así. Y verdad que eso me gusta más. Me gusta más que nos sorprenda el desafío. A ustedes, ¿no? Si te gusta que te sorprenda el desafío, por favor, déjame un comentario. Y no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube siga recomendando todos mis contenidos. Por favor, comenten quién será el ganador de esta noche. Omega o Beta? Omega o Beta? ¿Cuál es tu equipo favorito para el box blanco esta noche? Déjamelo en un comentario, por favor. Chao, chao, familia. Chao, chao. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones. Chao para todos. De Omega tienen en la mira a su próxima presa. Esto funciona a veces como motivación para salir como unos leones con hambre de triunfo a las pistas. La primera vez que me voy a quedar en la pista de aire. Yo tienen que mandar a la otra titular. ¿Ah, sí, a Hércules? Claro, mandar a Hércules a aire. Y a Globo. Yo soy mamado en Mallorca. El cazador podrá salir cazando. Tenemos que salir a la pista a ganar porque no hay de otra. Jugando rudo Hércules. Más necesitan que les arde yo. Desafío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!